En conmemoración del Día de la Educación Rural en Chile, alumnos y alumnas de la Escuela Fronteriza de Villa Dorotea participaron de una visita al sector del Humedal Dorotea con la finalidad de realizar una jornada didáctica enfocada al desarrollo de la curiosidad, la actividad física y la conexión con lo natural. Hemos agradecido mucho junto a las niñas, los niños, ya que es agradable poder conocer el entorno que gira alrededor de la escuelita. Y bueno, yo creo que estas instancias, estas actividades nos sirven mucho como docentes y también a las y los niños, ya que los saca de lo convencional de estar en la sala de clase y los acerca a lo que están acostumbrados más que nada a vivir, si ellos conocen mucho su entorno. Así que justo se nos une con la educación rural y que qué mejor que esto. Así que súper agradecida a la organización de la Corporación de Cultura y eso, muchas gracias. Lo hemos pasado súper bien, ha sido una actividad muy bonita y creo que hemos disfrutado bastante, todas y todos. Me gustan ver los pájaros. ¿Los pájaros? Las vagas. ¿Me gustó? Ah, es que yo nunca he venido acá, entonces me gustó conocer acá que había un, como se llamaba, eh... ¿Humedal? Humedal. ¿Y qué te gustó ver? ¿O qué te gustaría ver cuando haya agüita, por ejemplo? Ah, que esté el agua, así se pueden ver pájaros, todo eso. ¿Sí? Sí. ¿Y recomendarías a otras personas que vengan para acá? Eh... Que lo visiten, que conozcan. ¿Sí? ¿Sí? El 7 de abril se conmemora el Día de la Educación Rural, decretado en 1988 por el Ministerio de Educación, en honor a la maestra rural, poetisa y premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.